Nos vamos ahora hasta Sarbiseo, un pequeño pueblo del Sobrarbe, en Huesca. Hemos encontrado una familia que además de ofrecer excursiones a caballo, tienen corral, huerto y ganado vacuno. Vamos, es el lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad, sobre todo por estos caballos, Laura. Muy buenas tardes a todos, Alba. Pues ya ves cómo te mira Amorico, enamorado te mira Amorico. Y este es de Zaragoza, que está aquí en pupilaje, porque también los admiten en esta casa, en Casa Blas. Y tienen, como decimos, muchos animales. Fíjate que lo que tenemos aquí, nos sigue Amorico, tenemos aquí unos patitos, mira, mira qué patitos chiquititos tan bonitos. ¿Has visto? Pues es verdad lo del patito feo, nos lo puede contar Carmelín. Sí, 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 es verdad, porque en cada camada que hay de patitos, siempre sale uno amarillito como este. ¿Y este es el feo? Son todos de esta raza, pero siempre sale el patito feo. Oyes que hay una pata reclamando a sus hijos, pues es la mamá que escucha que sus hijos no están con ella, y que están por allí y no sabe dónde están, fíjate, están allí. Este que es el patito feo, en unos años, cuando crezca, se convertirá en color blanco. Como este que tenéis ahí, que es una pata que ya ha tenido patitos. Pero ¿cuántos animales tenéis? Vamos a dejar a los patitos, ¿los echamos con mamá? Venga, vamos a dejarlos con mamá, que si mamá se calma ya de una vez, porque mamá pata está un poco cabreada. Está un poco cabreada. Ya te devolvemos a tus hijitos. Tienen conejos, tienen gallinas del sobrarbe, caballos, vacas, tienen de todo. Y además, muy bien cuidados, porque están todos bien lustrosos. Por aquí pasamos y están los conejos. Fíjate, bueno, cuando a los desconocidos se esconden un poco, ¿no? Sí, sí, bastante, la verdad. Se ponen en la madriguera. Aunque están acostumbrados, porque entre familias y con niños, y eso siempre damos la visita a la granja. Y a Morico no da coces, ¿no? A Morico. Mira qué cariñoso que es, que es que se deja hacer de todo. Le encanta que le toquen el cuello. Y es más tranquilo y más pancho y más cariñoso que pa' qué. Es un saludo a Alba, dice, a su dueña. Está mandándole un saludo, un beso muy fuerte. Además, que en esta montaña, en el Valle de Broto, ellos tienen espacio de sobras para hacer lo que les dé la gana. Sí, sí, sí. Luego van por senderos, a la orilla del río, pueden pasear por muchos parrajes distintos. ¡Uy, qué está pasando allí! Y aquí tenemos a Winston, que está aquí mirándose los pollitos que os teníamos preparados, que tienen una semanita. Mira, Winston está dándoles mimos a los pollitos, unos pollitos chiquititos, chiquititos. Sí, la verdad es que sí. Tienen muchos caballos, ¿eh? ¿Cuántos tenéis más o menos? ¿Lo sabes, Carmelín? 32 con los potritos. 32. Van 22, 24 caballos de paseo en familia, con adultos y niños. Y están por aquí sueltos y se llevan bien. Todos no hacen daño a nadie ni uno a otro. Sí, sí, sí. Se llevan todos bien. Están acostumbrados, cada uno tiene su sitio para ir en tanda y paseo muy tranquilo. Vamos a acercarnos a los caballos, que yo creo que se están preparando. Porque hemos dicho que también tienen vacas y, de hecho, cuando vamos a salir por este lado de aquí, porque yo creo que en el camino, por cierto, paisaje precioso el que vamos a ver, están preparados los caballos. Gallo del sobrarbe que tiene, yo no me acercaría, ¿eh? Este es el gallo del sobrarbe. Da un poco de miedo este gallo del sobrarbe. Tiene una cresta, se esconde, se esconde, sí. Es un gallo tímido, pero bien chulo, ¿eh? Bien chulo ese gallo. ¿Es mayor? Sí, 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 ya es mayor. Tendrá, bueno, dos años, pero ya sabe que la gente de la tele no es de fiar y se aleja del cámara, ¿eh? Y mira lo que nos dice. Aléjate de mí, aléjate de mí. Pasamos por aquí. Hoy más gallinas. Y están huevos, claro, en esta casa naturales. Claro, evidentemente, sí. En verano hay mucha gente que, claro, quiere irnos, vienen a buscar huevos caseros. Oh, qué buenos, ¿eh? Huevos caseros para hacer flanes. Esos flanes tienen que ser especialmente ricos. Y ahora, mira, justo por aquí nos encontramos con Gonzalo y vuestros tres hijos, que están preparados ya, ¿eh? En el caballo. A mí me han dicho que yo voy a montar a Galán, que es el que abre las excursiones habitualmente, Galán. Precioso y muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Más vale. Te vas preparar el más bueno. Porque es que si me das uno malo, igual acabamos regular. No, no, no te preocupes. Oye, que vamos a acercarnos a Gonzalo, porque está aquí vigilando al ganado también. Porque, ¿cuántas vacas tenemos en esta casa, Gonzalo? Pues tenemos unas 65. Y perros muy listos. Sí, sí, son buenos pastores. Mira este que tranquilo está allí a la sombra, ¿eh? Que se mira como diciendo, déjame en paz también. Sí, el calor y el sol les gusta poco. Estos a la sombra tranquilos y frescos. Sí. Y fíjate, la que tenemos aquí, tenemos a Galán, ¿es este? Este es Galán. Este es Galán. Este es el que vas a llevar tú. Las sangres son todos mezcla de tres sangres, Gonzalo, pero cada uno tiene su particularidad. El español es más tranquilón. Sí, el español es mucho más tranquilo, pero tiene menos resistencia para estos sitios así, que son algo abruptos. Entonces, hemos ido cruzando, pues buscando estos que son bastante fuertes y a la vez tranquilos. El británico, el inglés es más de mala leche. Sí, esos tienen más genio y peor genio, sí. Voy a entrevistar por aquí rápidamente. Kiko, ¿qué tal se vive en la montaña rodeado de animales? Muy bien. Muy tranquilos todos, ¿verdad? Sí. Y estos ya son jinetes profesionales. Ahora toca subir al caballo, que eso no va a ser fácil. Así que, con ayuda de Gonzalo, voy a subirme a Galán. Esto va al casco. Es importante el casco. Yo te dejo que pongas el casco. Seguridad ante todo. Seguridad lo primordial. ¿Es larga la excursión o no? ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a hacer una horita. Una horita. Es el paseo más... Vamos allá. Yo... El pie aquí. Este caballo es muy grande. Este caballo es grande de narices. Sí. Y yo pequeño. Venga, Laura, una dosis. Arriba, muy bien. Ya está. ¿Has visto? Una profesional. Galán, portáteme bien, ¿eh? Hombre. Y ahora arranco yo la marcha, Gonzalo, o la arrancas tú. ¿Tú la primera? La arrancas tú. Sí, porque como tenga... No, Galán va siempre el primero, pero después del jefe. El primero después del jefe. Mira, y el del jefe ya sabe lo que hace. Y ves, Galán arranca detrás de él. Así que, buenas tardes. Yo me voy de excursión, ¿eh? A ver qué tal se me da lo de Galán. Pues a caballo os dejamos. Caballo es un rato, la verdad. Aunque más tarde nos vemos desde el rato, ¿eh? Gracias, Laura.